Bueno, es un proyecto de ley que viene en revisión del Senado, el cual habla sobre lo que son las tarifas eléctricas, desagües cloacales y agua. Este proyecto es un proyecto que lo hemos trabajado y lo venimos trabajando hace más de un mes con distintas autoridades del Poder Ejecutivo y con distintos pares para poder sacar el mejor texto posible. Es por eso que el proyecto que hemos aprobado hoy es un proyecto que tiene modificaciones en cuanto a lo que es el tope máximo que estamos poniendo en el límite del valor agregado de distribución de la energía eléctrica, que es el 4% en referencia a lo que es el índice de precios del consumidor, este índice que lo da mensualmente el INDEC. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que está vertebrado y está analizado en base a lo que es el fallo CEPIS, que establece lo que es la gradualidad de pago y la real capacidad de pago que tienen que tener los usuarios. Es por ello que hemos establecido sobre el valor de distribución agregada el 4% es lo único sobre lo que la provincia tiene potestad porque todo lo que se refiere a traslado, a energía, a impuestos y tasas lo determina la Secretaría de Energía de la Nación. Pero es importante que la gente sepa que es un proyecto que los va a beneficiar con este tope máximo. Más allá del ente regulador que tiene que cumplir con todas sus funciones, llamar a audiencia pública, la revisión tarifaria integral, le estamos dando una herramienta más para poder poner un límite. A su vez, este proyecto también lo modificamos, incluyendo que los municipios puedan cobrar las tasas de impuestos municipales dentro de la factura de luz y de agua, pero también salvaguardando los beneficios de los usuarios que son quienes van a poder decidir si lo van a pagar o no lo van a pagar haciendo un trámite muy sencillo con el objetivo de también salvaguardar a los usuarios y a los consumidores con respecto a los impuestos municipales, pero sin desfinanciar lo que son los municipios de las provincias que por supuesto tienen su propia autonomía. Hemos establecido un tope regulado por el índice de precios al consumidor respecto al tema de los servicios de agua, cloacas y servicio eléctrico. Es indispensable poner un tope a los aumentos desproporcionados que vienen teniendo los servicios, si bien solo hacemos referencia al componente provincial que es al valor agregado de distribución. Cabe aclarar que esta situación va a permitir en todos los aspectos que el ente regulador de los servicios públicos siga estableciendo con todas las normas y los procedimientos legales que lo tienen establecido por cuadro tarifario como potestad del ente regulador. Y sobre todas las cosas, además, hemos atendido la demanda que nos han establecido más de 45 intendentes de la provincia respecto al cobro de las tasas de servicios del umbrado, barril y tupieza y el impuesto inmobiliario debido al decreto nacional que oportunamente ha establecido el gobierno nacional desfinanciaría a los municipios.